Bueno señores, ayer yo hablaba de que los partidos emergentes, los partidos nuevos, los partidos que vienen subiendo, tienen que ponerse las pilas y sus dirigentes salir a la calle a promover los candidatos y me llamó alguien y me decía que Ramfis estaba en la calle que estaba haciendo actividades en diferentes localidades y yo le decía a esa persona que de qué sirve que un dirigente importante político esté visitando los pueblos si no se ocupan en su equipo de distribuir los videos de las actividades que está haciendo, de las imágenes que está haciendo, por donde quiera que pasan los dirigentes de los grandes partidos de una vez distribuyen sus imágenes, sus cosas, porque esa es parte de la campaña, decir en qué está el candidato, qué está haciendo, pues Ramfis estuvo por Santiago, allá estuvo un recorrido, me cuentan, me mandaron un video, no del equipo de prensa de Ramfis sino de uno de los seguidores de este partido que logró grabar algo, nos mandó un video de una reunión que tenía Ramfis con muchas personas de su partido en una casa allá en Santiago. Vamos a ver lo que decía Ramfis a esos dientes. Llegar de donde estamos a donde queremos llegar y eso es lo que necesitamos, un plan de trabajo y que la gente conozca en ese plan de trabajo, no simplemente decir, ah no, yo soy de fulanito partido, de equis partido, no, yo vengo a trabajar porque nosotros queremos mejorar las condiciones aquí, estas son las cosas que nosotros vamos a hacer para mejorar las condiciones, y eso va a funcionar y está funcionando. ¿Qué hay que hacer? Trabajar. Si ellos trabajan un día, nosotros trabajamos dos, porque a nosotros nos cuesta más, porque estamos haciendo las cosas, pobrecito, ¿qué le pasó? No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no hay problema, no hay problema. Aquí, aquí entra un partido de familia, ahí hay que darle espacio a todos los niños, a todos los niños, a todos los niños, porque esas son las cosas que pasan inesperadas. ¿Y qué poniendo? Que nosotros todos tengamos acudir a todos y tener la sensibilidad para eso. Yo quiero decir, es un partido de familia, porque de la misma forma que siempre vengo hablando que los partidos representan un sector de la sociedad, también hay que reconocer que el partido es un reflejo de la sociedad. Y aquí nosotros encontramos todo tipo de personas, de todos los colores, de todos los amores, de todas las religiones, pero lo importante es la unidad, la unidad del pueblo, porque es el momento de aunar esfuerzo. Y qué bonito encontrarme a lo largo del camino, tantas gorras color dorado, tantas banderas color dorado, realmente afianzando en la conciencia del pueblo, que es ese color dorado que a nosotros nos identifica, el que va a llevar a los candidatos que van a interpretar esa transformación que nosotros queremos. Por eso yo digo, señores, voten 32, voten 32, porque ese es el número mágico para las próximas elecciones. Ese es el número de todos los candidatos a nivel nacional que representan esa dinámica. Y nosotros quisimos venir aquí hoy para ver cómo van los trabajos, y la verdad es que me estoy sumamente satisfecho. Les reitero mi compromiso con ustedes, cuando ustedes me necesiten estaremos aquí. Tenemos tres meses cortos para las elecciones, y es el momento de trabajar. Es el momento de trabajar. Cada vez que ustedes me necesiten, que me pidan, que estamos aquí para apoyarles a ustedes. Porque el 18 de febrero será determinante, no solo para ustedes, sino para nosotros, el colectivo del Partido de la Granza Democrática, porque ahí nosotros vamos a crear esa zapata, esa fundación, que nos va a llevar al éxito también en las elecciones nacionales el 18 de mayo del 2024. Bueno, ahí está Rancis en su recorrido. Es un gran trabajo que le espera, porque ese partido, Esperanza Democrática, tiene un líder que es Rancis, y hay buenos candidatos en algunos municipios, buenos candidatos a alcaldes, buenos candidatos a reidores, buenos candidatos a directores municipales y a vocales en los municipales, pero necesitan, necesitan del apoyo del partido, necesitan que Rancis le esté dando la vuelta. Y ahí estuvo, en Santiago. Yo lamento que no se estén llegando esas informaciones rápidas y veloces, para verdad, para nosotros darla a conocer, porque es bueno que los dominicanos de aquí y de allá sepan en qué está su partido. Entonces, Rancis no está cruzado de brazos, pero es como si lo detuviera, si no se dice lo que está haciendo. Y yo sé que es difícil, pero tienen que decirlo. ¿Ustedes saben por qué muchas veces no lo dicen? Porque entonces la demanda crece. Ya él estuvo en Santiago, pero seguro lo de la Romana, los de Higüey, los de Barahona, los de Pedernales, los de todo el país, quieren ver que Rancis también vaya allá. Entonces, yo creo que llegó la hora de esos recorridos de campaña, y parece que sí, parece que ya iniciaron. Me dijeron también que Rancis estuvo en una caravana en Constanza, pero también yo vi una caravana que, o sea, los rancistas, bueno, ponme la caravana para ver, porque parece que estaban en la calle también. Esto me parece que también era allá en la zona de Santiago. Estaban haciendo sus recorridos, los seguidores de Rancis que están tomando la calle. Y eso es importante, señores, que comiencen a darse a sentir en las calles de los pueblos, que no le dejen esto solo a los tradicionales, a los políticos que han estado burlándose de este país por tanto tiempo, sino que también presenten cartas de credenciales los rancistas que lo hagan. ¿Para qué? Para que este país vea que hay más opciones, que no solamente son los tres que se mencionan mucho, sino que hay otros que también están aspirando. Pues ahí están los rancistas haciendo su recorrido allá en Santiago, buscando votos para las elecciones de febrero, que es la primera cita. Lo primero que todo partido tiene que hacer es es tratar de hacer un buen papel en febrero, que le va a servir de proyección para las elecciones de mayo. Si Ramfrey va ese mayo, ese febrero, entonces hay primero que apoyar a los candidatos de ese partido que irán a las elecciones municipales. Ahí está, señores, Ramfrey, tirado a la calle. Esperemos que le vaya bien. Seguimos con más del contenido de este espacio en política. ¡Gracias!